Desde UGT Andalucía entendemos que en este momento de crisis que tanto afecta y afectará a la clase trabajadora es más necesaria que nunca la cooperación sindical al desarrollo. Esa cooperación que representa el compromiso de los sindicatos democráticos, pilares del sistema de democracia participativa junto a los gobiernos y las organizaciones de empleadores, para lograr que se oiga la voz de los trabajadores de los países en desarrollo en los procesos de diálogo social, garantizando un movimiento sindical fuerte y articulado, con capacidad para mejorar las condiciones de desarrollo de sus países. Por ello, para evitar que el COVID-19 aumente aún más la brecha de desigualdad, apostamos por que se incrementen las ayudas para fortalecer las estructuras que deben garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es el llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Somos trabajadores y trabajadoras, somos mundo.